¿Qué es la asociación de la asociación? Teniendo en cuenta que todos los que formamos esta asociación somos ya personas de una determinada edad, habíamos preparado esta charla para ver cómo ha evolucionado desde la década de los 60 del siglo pasado hasta la actualidad, por lo que se entiende como estado de bienestar, las prestaciones que un Estado debe dar a aquella comunidad que rige para que todo el mundo pueda vivir en unas condiciones dignas. Aquí se ha enfocado este desarrollo del bienestar desde dos puntos de vista. Hemos contado con dos ponentes, una de ellas, Miriam, es la responsable de París 365 y el otro ponente, Immanuel, el responsable del sindicato ELA en Navarra. Entonces, bueno, se ha enfocado un poco la charla desde el mundo obrero y desde el mundo asistencial a las personas más vulnerables, pues cuáles son las necesidades que actualmente tienen y necesitan ser cubiertas por un estado que, desgraciadamente, deja a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad. Pues desde mi perspectiva, y yo que me he movido bastante en el mundo laboral, veo como, por ejemplo, hace unos años nos podíamos jubilar con 65 años y en la actualidad tienes que tener 67 años para poder jubilarte. Así ha pasado de un despido que antes estaba generalizado en 45 días de indemnización, por ejemplo, por el despido, aunque ahora es el ave rar y ahora es 20 días como mucho. Es decir, hay cuestiones, luego todo lo referente a la negociación colectiva. Es decir, yo desde el mundo del trabajo, que es el que me ha tocado vivir, veo que efectivamente se están perdiendo derechos y el paraguas del Estado se está cerrando cada vez más. Gracias por ver el video.